Vamos Sarita, como se baila en Italia, eso si señor, cintura, cintura, cadera, cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Ahora sí, vamos con este otro bonito tema, Primicia 2024, música de nuestra gran orquesta, Juventud Amables de Huancayo, nuestro huásican chino de oro, Huellas de tu amor, ¿sí o no? Por supuesto, y más, la orquesta de fama internacional, Juventud Amables de Huancayo. No puedo olvidarte, mi gran amor, dime cómo haces para seguir, no puedo arrancarte del corazón, cuando lo intento, te pienso más. Si algún día me escuchas cantar, mis letras que compuse por ti, espero no llores como llores, cuando también te pague un beso. No puedo olvidarte, mi gran amor, dime cómo haces para seguir, no puedo arrancarte del corazón, cuando lo intento, te pienso más. Ahora. Y si algún día me escuchas cantar, mis letras que compuse por ti, espero no llores como llores, cuando también te pague un beso. ¡Dale, dale, dale! Y si algún día me escuchas cantar, mis letras que compuse por ti, espero no llores como llores, cuando también te pague un beso. Y ahora, así te canta señores, nuestra zarita del amor, para el Perú e Italia, vamos a bailar. No puedo olvidarte, mi gran amor, dime cómo haces para seguir, no puedo arrancarte del corazón, cuando lo intento, te pienso más. Y si algún día me escuchas cantar, mis letras que compuse por ti, espero no llores como llores, cuando también te pague un beso. Y si algún día me escuchas cantar, mis letras que compuse por ti, espero no llores como llores, cuando también te pague un beso. ¡Ay, Sarita del amor! Espero no llores un día, al escucharme cantar, esta letra es hecha para ti, ingrato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Sarita, cómo me duele! ¡Eso! Son huellas de lágrimas de mis ojos que me recuerdan, debo seguir. Comprendo que el amor no es suficiente para alguien que no sabe amar. ¡Eso! ¡Ap botton, asturitoay! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Eso! Bailando, 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 bailando Dale duro, dale duro, dale duro ¡Venga los aplausos!